Hermoso cariño, hermoso cariño, mi Dios ha mandado a ser hermosa. Hermoso cariño, hermoso cariño, mi Dios ha mandado a ser hermosa. Hermoso cariño, hermoso cariño, mi Dios ha mandado a ser hermosa. Hermoso cariño, hermoso cariño, mi Dios ha mandado a ser hermosa. Hermoso cariño, hermoso cariño, mi Dios ha mandado a ser hermosa. Hermoso cariño, hermoso cariño, mi Dios ha mandado a ser hermosa.